Un punto por el ciberlico, man My foot is on the gas, Texas on the map Sigo taloneando, boy, my bank is getting fat Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Yo ando siempre positivo como me enseñó mi dad La pintura impecable, corrinos mamalones En fila patrullando, acompando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Efectivamente, seguimos bien pendientes Udo pinche on the gas, Texas está presente Estamos bien activos, abran paso, abran camino Que cuando llega la crew, el jale pega macizo Pinchos en la troca, luce paletosa Sitting fucking low, en la calle siempre rosa Y si alguien se empareja, pinche troca, se me aloca Le piso hasta el suelo, on the gas, no calia floja Este cali ya se hizo, este arroz ya se coció Desde muy morrido, este pedo me enculó Se convirtió en mi vicio tener mi troca al millón No se presencian eventos y callar a los sicón En paz descansen compas que se atreven